Buenas tardes, hoy he tenido un día un poquito a bici, pero aquí estoy para seguir haciéndole dos videitos más. La verdad que me gusta subirle todos los días porque me gusta que ustedes tengan cosas diferentes que ver y así estamos en contactos, ustedes y yo. Bueno, que hoy este video le voy a hacer de parejas tóxicas. Ay, ay, ay. Bueno, este video lo voy a hacer porque quiero decirles a ustedes que cuando ustedes tienen una pareja que no le está viendo bien con esa pareja, ustedes llega un momento que sin darse cuenta, ustedes están viviendo una situación tan difícil que usted piensa que nadie es bueno, usted piensa que todo el mundo le engaña, la traiciona y para los hombres la misma cosa. Porque usted está viviendo una vida tensa, usted está viviendo una situación que solamente usted quiere vivirla para tratar de a ver si usted puede salvar la relación. Y les pregunto, salvar la relación por amor, salvar la relación por el que dirán o salvar la relación porque usted quiere a esa persona. Muy difícil pregunta y les digo por qué. Usted quiere a quien es bueno con usted y usted ama a quien se lo merece, a quien la hace sentir feliz, a quien la hace sentir contenta, a quien la hace sentir segura. O seguro en caso de los hombres porque este video es para hombres y para mujeres. Pero esa persona que está a su lado no es buena con usted, usted tampoco se siente bien, aunque usted le aguante y le reaguante y le reaguante. Porque reaguante quiero decir para mí como volver a perdonar, volver a aguantar lo que está haciendo porque se vuelve como una gracia. La otra persona piensa que lo que está haciendo no es malo y llega un momento que esa persona le reclama a usted que usted es la que está loca, usted es el que está loco, usted es el que está viendo pajaritos en el aire, usted es el que está celando por gusto, usted es una celosa impulsiva, usted es un celoso impulsivo, pero ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién ha llevado la relación a tal grado? Usted, señora o señor, que no ha respetado su relación ni la persona que está a su lado. Porque a mí no me digan que un hombre o una mujer que está respetado por su pareja, que está feliz con su pareja, va a estar pensando en celos, ni va a estar pensando en problemas, ni le va a hacer problemas a usted. Usted tiene los problemas que usted se busca, porque si usted es una persona deshonesta y una persona falta de respeto, usted no va a esperar que su pareja lo está esperando con una sonrisa y con todo el amor de la vida. Usted sabe que si usted se está portando mal, sea hombre o sea mujer, su pareja cuando llega a su casa, no lo va a recibir o no la va a recibir, como usted piensa. Porque usted no va a pensar que si usted salió a la calle y usted sabe que usted está haciendo cosas que no debe, la otra persona, el instinto, se da cuenta y cuando se da cuenta y lo coge con las manos en la masa o la cogen con la mano en la masa, usted nunca recupera lo que un día usted tuvo de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando en una pareja se pierde la confianza, el amor se va junto con esa desconfianza y no piense que usted lo va a recobrar jamás. Para esas personas que tienen su pareja y lo tienen todo y están saltando del tingo al tango, usted no va al final a recoger nada bueno. ¿Sabe lo que usted está buscando? Usted está buscando en la calle lo que usted tiene en su casa y cuando usted pierda lo que tiene en su casa, no lo va a recobrar nunca más. Porque el amor más grande muere. El amor muere con el desamor. Y el desamor viene con los problemas que usted mismo está buscando y usted misma está buscando. Lo que pasa y lo muy difícil es que esas personas que tienen su pareja y están buscando y buscando y buscando, llega un momento que se dan cuenta que perdieron lo que tenían y que ahora se tienen que conformar con lo que les llegue. Porque el tiempo que perdiste mujer o el tiempo que perdiste hombre buscando lo que tú pensabas que tú no tenías es lo que hoy te das cuenta que tenías y lo perdiste. Entonces, cada quien tiene lo que se busca. Y eso que tienes hoy, tal vez te recuerdas que tienes que, aunque no lo encuentres tan bueno, tienes que cuidarla o cuidarlo para que no te pase lo de la otra vez. Dice un dicho muy viejo, el que tiene tienda, que la atienda. Y si no, que la vendan. Es tu decisión. No te quejes después. Atiende lo que tú tienes. Porque se te va sin darte cuenta. Besitos, los quiero y los quiero. Y no se pierdan los próximos videos. Le estoy preparando unos videos que se van a morir de curiosidad. Ahora, le estoy preparando unos videos diferentes que sé que les van a encantar. Porque yo estoy súper feliz haciendo mis videos para ustedes. Gracias por todos los comentarios lindos que me dejan. Y nuestro canal, porque es nuestro, está creciendo cada día. Con el favor de Dios, todos vamos a llegar donde yo quiero. Y ustedes van a ir conmigo. No se pierdan, porque les tengo este mes muchísimas sorpresas. Le van a encantar mis videos. Besitos, las quiero y los quiero. Sean felices.